Hola Toño, encantada de compartir minutos de radio contigo y con todos los oyentes de Mexicanos por España. Y precisamente de mexicanos vamos a hablar porque hace unos días era noticia el mexicano Carlos Olascuaga, estudiante de maestría en ingeniería aeroespacial en el Instituto de Aviación de Moscú, ya que junto a otras cinco personas podría ser uno de los elegidos para formar parte de NEC Ansirius, programa de la Agencia Espacial Rusa y de la NASA en el que los participantes serán aislados durante ocho meses dentro de un módulo y sometidos a una simulación mediante realidad virtual. El objetivo es saber más sobre los efectos fisiológicos y psicológicos derivados de permanecer un largo periodo de tiempo en un hábitat cerrado y presurizado. Y todo ello para saber qué ocurriría en posteriores misiones tripuladas hacia la Luna y hacia Marte. Sin duda, el interés en el sector aeroespacial va en aumento gracias a empresas privadas como Blue Origin de Jeff Bezos, SpaceX de Elon Musk y Virgin Galactic de Richard Branson, pero también gracias a que agencias espaciales públicas como la estadounidense, la rusa, la europea o la china han retomado diversos proyectos en el estudio y colonización del espacio. Desde la Agencia Espacial Mexicana, pese a sus poco más de 10 años de creación, podremos ser testigos de interesantes iniciativas a través del Programa Nacional de Actividades Espaciales que comenzó en 2019 y finalizará en 2024. Los objetivos de este programa, además de investigar el cambio climático, el medio ambiente y los desastres naturales a través de satélites, es el desarrollo de diversos sectores vinculados al ámbito de las comunicaciones, al industrial, energético, médico y de la microelectrónica, para contribuir a la creación de empleos y de empresas de base tecnológica. Y como precisamente uno de los objetivos es divulgar el conocimiento en torno al espacio y fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre la población mexicana, es fundamental que haya referentes, como lo fue en su día, el primer astronauta mexicano Rodolfo Neribela, el recientemente fallecido astrobiólogo Rafael Navarro González, fundador de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, o los 50 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que enviarán nueve robots a la Luna como parte de una misión que tendrá lugar a mediados de este año. Este nuevo impulso al sector aeroespacial, junto al talento humano, podría revertir en la riqueza económica y científica en un país con un gran potencial como es México. Me llamo Claudia Madrid Moctezuma, soy periodista y les invito a escuchar próximas entregas sobre exploración espacial, búsqueda de vida extraterrestre y otros asuntos fronterizos del conocimiento. En Videoteca del Insólito, el canal de YouTube que hemos creado, el escritor Moisés Garrido y yo, hemos recuperado antiguos programas de televisión dedicados, entre otras cuestiones, a la carrera espacial. Les invitamos a suscribirse y a que nos sigan a través de nuestras actualizaciones en nuestro blog Paradigmas 21.